Es una anécdota que a lo mejor tú conoces, tú sabes que pasó cerca por donde trabajábamos, pasó algo relacionado con esto, ocurrió este crimen del cual yo fui testigo y pues sí, básicamente en ese tiempo yo acababa de morir mi padre, yo me estaba convirtiendo en padre, entonces sí hubo ahí, no sé, ciertos elementos que me hacían pensar en esta situación de lo que es la paternidad, tanto viéndola como hijo, viéndola como padre, y aunado a este caso que presentaba un montón de elementos en relación a la relación padre-hijo también, sí puede decirse que hay algo mío, hay algo dentro de esto, pero no la relación precisamente que hay así directa, pues que haya sido pensado en este caso con mi padre. ¿Qué es el chisme? Hay un grado de involucramiento enorme de su parte en que se haya cometido este crimen, y la ecuación autobiográfica por supuesto que toda obra la tiene, yo creo que de cierta forma siempre estamos ahí presentes en los personajes, en las anécdotas, en cualquier situación que se geste en una obra, pero así directamente, no tanto. Mi opinión es algo parecida, en este sentido de que la literatura ha sido, a mi parecer, una excelente visión para interpretar lo que está ocurriendo, para interpretar lo que pasa en la realidad, de esta realidad que cada vez es menos atrapable, cada vez es más caprichosa, sus fronteras se extienden y llegan hasta alcances que incluso tocan la ficción en este sentido. Creo que la literatura pareciera ser que no es su función, que no es su función hacer estas interpretaciones certeras, pero creo que por medio de ella se acerca aún más que en este caso que los teóricos, pues hasta cierto sentido, me imagino que su función es tan grande, tan inmensa, que puede hacer excelentes interpretaciones de lo que se está ocurriendo, y vaya que lo que ocurre, como se ha estado mencionando, es cada vez más difícil de entender, menos atrapable, entonces yo supongo que es una herramienta utilísima para aprender.